¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos compartiendo un espectáculo de títeres que se realizó para niños aquí en esta semana de vacaciones. Continuaremos disfrutando sobre la riqueza del circo social y también continuaremos con Zulma compartiendo su experiencia como escritora. Quédense con nosotros. Tu indiferencia y soñé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poder expresar, comunicarles lo que es el cuidado del medio ambiente y los diferentes elementos que están presentes para que todo funcione bien. Fue un disfrute para todas sus caritas, así lo expresa. ¿Qué hemos estado viendo? Bueno, acabamos de ver una obra de teatro y títeres para niños que se llama El jardinero y el malvado señor Platini. ¿Qué característica tiene esta obra? ¿Qué nos cuenta? Y bueno, nos cuenta la historia de un jardinero, un abuelito jardinero y su amiguito Jujuy, un gusanito, que ellos han cuidado de su jardín durante toda la vida. El jardinero ha cuidado de esas plantitas, le ha dado mucho amor, les canta alegres canciones con su acordeón, hasta que en un momento se muda un vecino a la zona que empieza a recorrer los campos de todos los vecinos y a echar un aire tóxico, un humo tóxico en su avioneta. Y bueno, ahí ese es el conflicto que se presenta en la obra. Y bueno, la obra muestra cómo el jardinero con el gusanito Jujuy y con sus vecinos, cómo solucionan ese problema y bueno, sobre eso va la obra, sobre el cuidado del medio ambiente, la conciencia de las flores, de toda la biodiversidad, que en las flores viene la abejita, la abejita poliniza y bueno, toda la flora y la fauna que se genera cuando hay vida. Todo un precioso mensaje que vi que hay muchos niños a la ciudad. Sí, muy lindo, hermoso público, las niñas, los niños ahí con sus mamitas y papitos, así que muy felices de andar por aquí. Nuestra compañía se llama Borboleta Teatro, nos pueden buscar en Facebook como Borboleta Teatro y bueno, somos una compañía de teatro para niños y también con música en vivo. Todas nuestras obras tienen música en vivo y tenemos dos discos también que hemos hecho con la música de las obras, así que bueno, les esperamos ahí también a través de ese medio que es el Facebook para seguir en contacto. ¿Cuánto se integra en el grupo y cómo se formó, cómo se dio esta iniciativa? Bueno, el Borboleta Teatro nace como en el 2000, 2001 por ahí y nace en Mendoza y después se muda para aquí con algunos de sus integrantes y aquí nos vamos conociendo el resto del elenco. Tenemos varias obras, dependiendo de cada obra se suma o no más personas, somos cinco personas en el elenco, en dirección entre nosotros, nos autogestionamos también en una obra o una persona cumple el rol de directora, en la otra nos encargamos de la escenografía, en la otra la música. El agua siempre ahorrar, la tierra entera te dará las gracias, vamos a reciclar y a reforestar el mundo que es tu barco atrás, respirar, apaga la luz, entiende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Así que bueno. Un montón de las situaciones de la televisión, de las situaciones de la asignación de los roles, del hombre, de la mujer y bueno un montón de temáticas así que después de la obra se pueden seguir trabajando en la casa, en la escuela. Siempre tratamos como de dar nuestro aporte a la reflexión. ¡Suscríbete al canal!